Nosotros acá en la costa vivimos una situación distinta a nuestros hermanos en la sierra y de verdad que está muy bien y que alegría que no sea en todos los rincones el tema de la inseguridad brutal, inseguridad en todos lados pero si en todo lo que es la costa hemos vivido estas situaciones super graves, super marcadas y particularmente Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Manaví y lamentablemente mis queridos amigos por esta situación se han tenido que tomar medidas el alcalde de Guayaquil ha tomado la decisión de prohibir se van a prohibir eventos masivos por carnaval precisamente por toda la situación que se está viviendo en el país porque no se ha superado, porque hay una calma peligrosa tanto que incluso en Durán están diciendo que esta tranquilidad aparente empieza a asustarlo imagínense ustedes el nivel de penetración de la delincuencia organizada de los grupos el nivel de podredumbre del sistema que hoy a pesar, y esto hay que reconocer, que los índices han disminuido que han bajado los crímenes, que ha bajado la actividad no total porque se sigue dando la ciudadanía, las autoridades, la gente sabe que es imposible que sea una victoria mas lo contrario es el retroceso en guerra pasa así, que avanzas y luego el otro retrocede por la misma exposición es el retroceso, el decir bandas, ok, están militares, no vamos a ser hiles y retrocedan, aguantemos el bache y ya verán que pasa luego al punto de que sectores en Guayaquil y en Durán están asustados por la tranquilidad en serio, para que ustedes mas o menos comprendan la magnitud de las cosas que se vive acá la tranquilidad que hoy sienten, les asusta y por ello, mis queridos amigos, el alcalde de Guayaquil ha tomado la decisión de suspender todas estas actividades oiga, la gente está apoyando por acá es en su versión oh Dios, Miriam Pino, yo también le colaboro, amo a mis perritos y yo tengo uno de 12, es mi bebé pero también Bulldog, de 12, en serio me decían que los Bulldog viven solo 10 no sé, 10, un poquito más gracias mi querida Miriam por esa colaboración de verdad, de corazón, les agradezco mucho insisto, la gente es chévere aunque le cuente una cosa la medicina, la hospitalización que me ha costado, no es la primera vez es, ustedes no tienen idea o sea, indirectamente lo hago con el trabajo que hago aquí así que, así no colaboren, así no aporten el hecho de que sigan viendo el programa likes, compartan, solo verlo la publicidad, me da los recursos para poder pagar cosas anteriores igual lo que está pasando ahora pero si colaboran, chévere atención con esto, no fue la intención pero bueno Aquiles Álvarez no habrá eventos deportivos ni tampoco espectáculos masivos en Guayaquil, atención con esto y yo me imagino que acá en Milagro tampoco es un hecho, Guayaquil no tendrá eventos deportivos ni tampoco espectáculos masivos por el feriado debido al conflicto interno armado decretado por el gobierno el alcalde Aquiles Álvarez sostuvo en su enlace radial que todos los eventos municipales están suspendidos así como la noche amarilla de Barcelona y también la noche azul de Emelec es una pena hay que ser responsables porque estamos en estado de excepción no podemos hacer locuras dijo el señor alcalde el funcionario afirmó que recibieron informes de la fuerza pública por lo que se tomó la decisión de no dar permisos por ejemplo a la denominada explosión azul en Emelecista ni tampoco para la noche amarilla aunque dejó abierta la posibilidad de que se realicen pero sin público algo que aún no se han puesto de acuerdo me imagino los equipos ahora ahora mis queridos amigos aquí hay un dato interesante que lo dice Aquiles y esto me imagino que es cosas que nosotros no tenemos información han recibido datos de la fuerza pública es decir y ojalá que la ahí es donde interviene la inteligencia ojalá que la inteligencia ¿verdad? esté haciendo su trabajo y por ello toman las decisiones alguien me decía alguien me decía y está con razón ¿no? alguien me decía pero ¿por qué tenemos que pagar consecuencias? dice Nelson evitar esto es no reactivar la economía yo entiendo que en la sierra si se van a dar eventos por ejemplo en Ambato en Ambato va porque va el festival de las flores de las frutas tal vez el trabajo de inteligencia o el informe policial permite en la sierra tener un poquito más de de soltura en ese asunto insisto porque a pesar de que la delincuencia es un tema que abarca a todo el país es también cierto que en zonas específicas como más la costa vive a flor de piel el tema aun cuando se ha retraído un poco entonces yo asumo que el informe acá fue precisamente señor alcalde tenemos información de que efectivamente las bandas delincuenciales están haciéndose fuertes se están reorganizando y podría causar esto un peligro latente la recomendación no hacerlo alguien me decía pero Nelson conversando analizando las cosas pero por último es decisión de la gente por último es decisión de la gente deberían los alcaldes permitir hacer y por último la gente verá si va o no va y si se quiere morir pues se quiera morir o si le pase algo le pase algo yo en algún momento dije tiene lógica yo también dije o sea esas conversaciones internas que con ustedes afloran yo también en algún momento dije bueno podría ser tiene lógica o sea si yo quiero cuidar mi vida yo no voy ni a la noche amarilla ni a la explosión azul no salgo me guardo me controlo tiene lógica sin embargo mis queridos amigos usted sabe lo que pasaría con el municipio de Guayaquil si llegara a ocurrir algo en estos eventos deportivos que ojo es responsabilidad de los clubes obviamente la ciudad da los permisos pero la seguridad y todo eso va por cuenta de los clubes igual los eventos de conciertos musicales masivos en la ciudad dan los permisos usted se imagina usted se imagina una situación dramática en algún evento va contra el municipio va contra el municipio entonces claro otra postura pero eso sería también igual criticada otra postura también hubiese sido que el alcalde de Guayaquil diga vean queda a total discreción de la empresa y de la gente si el club deportivo si tal empresa tiene un evento quiere hacerlo bajo su estricta responsabilidad y bajo la responsabilidad suya guayaquileño si quiere asistir y ocurre algo si mañana o en estas fiestas pasa un incidente pasa una una masacre ocurre una desgracia con el dolor del alma yo no me haré responsable esa era otra posibilidad esa era otra posibilidad dice acá no es decisión de la gente dice por me hubiese gustado Jorge tener más más tu criterio porque sería interesante debatir si es o no decisión de la gente me gustaría entender aquello creería yo que sí obviamente esa postura que me imagino también fue analizada desde la autoridad no es pertinente no es pertinente entonces obviamente la parte fue suspender aun cuando esto definitivamente termine costando en Ambato no va a haber fiestas yo pensé que sí Mary Zambrano gracias yo juraba que en Ambato si se iban a dar las fiestas de de carnaval ok 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 estaba revisando una cosa yo juraba que no se iba a dar pero en todo caso bueno en todo caso mis queridos amigos para nuestros hermanos guayaquileños no hay en otros lados se están dando otro tipo de cambios pero bueno ahí está dice mejor compren chalequito y vayan con chalequito se acabó